Besito, besito, deseo Ay, yo no sé qué nos pasó Yo no sé qué sucedió Ay, yo no sé qué nos pasó Yo no sé qué sucedió Te abandoné por otro amor Tú buscaste otra ilusión Te abandoné por otro amor Tú buscaste otra ilusión Y en Piura De ti, ay, nada, nada De nuestro amor No sé qué pasó, mi amor De lo nuestro Ya no queda nada Amaro Velasco Purita inspiración Besito, besito, deseo Tenis Cruz Y su confección es frat Y en Cutervo Abel González Con cariño Ay, yo no sé qué nos pasó Yo no sé qué sucedió Ay, yo no sé qué nos pasó Yo no sé qué sucedió Te abandoné por otro amor Tú buscaste otra ilusión Te abandoné por otro amor Tú buscaste otra ilusión Y en Lima Transporte saltarín Recorriendo el Perú Hay nada, nada Que da de ti Hay nada, nada De nuestro amor No hay nada, nada Que da de ti Hay nada, nada De nuestro amor María Producciones Vamos ahí Subtitulado por Jnkoil